Los jugadores, paredes... Sorprendió el jugador, sorprendió que lo planteó el jugador. Los paredes, el Divo, el Divo... Lo contaron en el segundo tiempo con un partido que empezó a quedar... Digo, Messi, pasó, levantado... Viene la conferencia en minutos, le pasó a los jugadores, los vamos a compartir. Si no, bueno, como preguntan los medios nacionales, poder mostrar un poco de las imágenes... Para el canal y para todas las redes de los... Ahí, Nuestro Río, Argentina. Pasa, va y viene, pero... Muchas gracias a la gafa... Y acreditados y listos para ser parte de esta jornada de edición. Pueden estar cerca de los jugadores, disfrutar del partido... Y como siempre, la mejor previa con los hinchas... YouTube, La Yoja Argentina. Toda una experiencia, ingresar al Monumental... Aquí por Libertador y Udaondo, el acceso de prensa por Belgrano. Tarde, falló un poco la logística, pero sirve de experiencia para... Para otras oportunidades, cubriendo Argentina, Ecuador. El acceso por Udaondo, se viene el partido. Ahí está, ahí lo ven, el famoso... Ex Antonio Vespucci Liberti, hoy el más monumental... El estadio... Parece que no somos los únicos impuntuales... La gente también llegando en los controles... Con los gustos... Cada momento más cerca... Se viene el partido... En el más monumental... Argentina, Ecuador, eliminatorias... Rumo al Mundial 2026... De Estados Unidos, Canadá y México... Hoy en el canal de YouTube, La Yoja Argentina. La emoción de los hinchas... Al ver a Argentina... Comienza Argentina... Pasa la gente... Un sueño, la verdad... Estar acá... Ingresa... La gente... A toda velocidad... No se quiere perder nada del espectáculo... Nosotros disfrutamos el momento... Tranquilo... Sabiendo que... Argentina... Sin dudas... Le ha dado un espectáculo... Va a ser el campeón del mundo... Y si no... Lo vamos a apoyar igual... La gente corriendo... Muy apurada... Tranquilos que... Argentina va a dar espectáculo... El principio hasta el final... Así que... Todo bien... Ya comienza... Ya se viene... Sí... ¡Instit puedan! ¡Nos podemos entrar! ¡Nos podemos entrar! ¡Nos podemos entrar! ¡Sigu lesson conocerles! ¡Qué réemOS respuestas! ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿Puedes decirme? Que les podréis. Que los duas ingresUNDes. Eh, de centenario hasta, lo colapsaron... No vi que gente... Empiezan a correr... 정도로 velocidad... Pero ¿en cuáles? Si no... Estamos corriendo por tres paradas... Te voy a explicar... ¿Nos vemos? Sí... No hacen un vlog... Tranquilo explíquenme... Ven, si lo ponemos... Estábamos en Centenario Alto... nos mandaron para acá porque parece que se cayó una valla, no sé qué quilombo se armó, no se podía ingresar a la tribuna y ahora acá no nos dejan pasar, ¿me entiendes? O sea, es guita tirada a la basura. ¿Cuánto pagó y qué entrada tenía? Yo tenía centenario alto y pagué 19.550. Muchas gracias a la bronca de la gente por no poder disfrutar un espectáculo. ¿Qué es que es caro? No, si no, si todos firmamos. Lo va a ver en YouTube. ¡Gracias! Increíble lo que se está viviendo en el partido. Argentina, poco en el juego, pero el aliento de la gente. Lo hace reconocer el esfuerzo. Bien por el público, pero falta juego. Un muy flojo primer tiempo, la verdad. Argentina 0x0, pero un espectáculo en las tribunas y con suerte de estadio. No tiene precio. Renovado con todas las comodidades. Así que le voy a mostrar un poco de eso. Esta es la zona de prensa. Voy a poner un poco para acá. Vende, cómo estamos los pies. Es realmente increíble. Vamos a ver como en la zona de prensa acá para volver. El estadio más monumental. Locke en primera persona. Zona de prensa, catering para todos. Se jugó la AFA, muchas gracias. Hubo catering full up, aparte de Messi. En este argentino escolar. Lo que sería que sea yo. Segundo de tiempo. La gente pide de Puerto y María. Un poco de lo que es este partido aquí. El más monumental. Un mejor del ambiente. Un clima de partidos de Minotovia. Un partido monumental. La gente apaule al colobés. Kuti. Kuti Romero. Un emblema de la defensa nacional. Es el gol de Argentina. Es el gol de Argentina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo ando buscando los vestuarios donde estarían los jugadores. ¿Qué tal? Acá la vuelta. Ah, la vuelta, perdón. ¿Sigo nomás? Sí, sigo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están los carteles? Se viene la conferencia en Minutos. Van a pasar a los jugadores. Los vamos a compartir. Si no tenemos que preguntar. Si no, bueno, ver cómo preguntan los medios nacionales. Poder mostrar un poco de las imágenes. Gracias. Para el canal y para todas las redes de nuestro rioja argentina. En Minutos pasan los jugadores. Se viene la zona mixta. Pasando el primero de las mesetas en esta inicio de doble jornada. Aquí en el más monumental. Dicha parte importante, campeón del mundo. Mucha experiencia en la defensa. Argentina. Claudio Tapia, presidente de la AFA. Se retira luego del partido de Argentina versus Ecuador. Ecuador es, paredes. ¿Sorprendió a Ecuador? ¿Sorprendió a Ecuador? No sorprendió porque las cimentarias de los equipos son. El Dibu. El Dibu. El Dibu. Veníamos preparados por este tipo de partidos. El Dibu contra en el segundo tiempo con un partido que empezó a tener... Dibu Messi. Pasó. Sí. Departados. Presentes. Pero estamos con Dibu Paredes. Con el contra del jugador, como decís. Pero bueno, sabíamos, como dije recién, que el partido iba a ser esto. Iba a ser muy difícil para nosotros. Pero gracias a Dios encontramos la victoria que queríamos. La complicación ahora de ir a Bolivia, ¿no? Lo que significan los 3.600 metros de altura. Sí, sabemos, somos conscientes de lo difícil que es. Pero como dije recién, nos preparamos para cada partido de la mejor manera. ¿Pudieron cambiar el chip, digo, del campeón del mundo a empezar una nueva eliminatoria para un nuevo mundial? Sí, somos conscientes que sí, lo disfrutamos. Es espectacular. Pero ahora empezó otro objetivo. Tenemos toda la eliminatoria por delante, toda la Copa América. Así que prepararemos de otra manera. ¿Paredes cómo se hace para mantener el hambre de gloria después de haber ganado tanto? Para seguir con el fuego sagrado de seguir buscando títulos para Argentina. Es lo mejor que tenemos como selección, como grupo. Queremos seguir logrando cosas importantes. Queremos seguir haciéndolo bien como lo hicimos hoy. Sabemos lo difícil que es, pero lo vamos a intentar como lo hicimos. ¿Se siente el cariño de la gente en la cancha? Sí, sí, se siente muchísimo, no solo los días del partido, sino durante la semana, cómo nos tratan, cómo nos hace llegar el cariño a todos nosotros, que para nosotros seguramente es muy importante. Otra vez le volvió a romper un récord, ese máximo de la eliminatoria. ¿Qué opinión tenés? Ya dejó de sorprender un poco ya todo lo que hable. Es un honor de poder compartir con él el vestuario, el cancha, disfrutamos de ahí, es un privilegio y tratamos de hacerlo. El dobleo, la cuenta es rival, ¿no? O sea, eso viene, la expresionó bastante, lo sorprendió el campeón de Ecuador. De prensa, pasaron los jugadores muy rápidos, pero bueno, cumplimos preguntándole a Paredes una sola, pero... Con la gente acá, con los amigos, los colegas de diferentes provincias. El famoso Daddy, seguridad, toda una celebridad independientemente de la selección. Saludando acá a Daddy. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul ya cumplió, parece... Pero, también presente en este blog, aunque sea... Por lo menos dos figuras hablaron, hay que reconocer, tanto los medios aquí de la ciudad de Buenos Aires, como algunos del interior. Así que hay que valorar y esperamos que poco a poco se pueda seguir haciendo a la selección cada vez más federal. Cerrando la conferencia, completamente por ahí, casi no sé decir, emocionado, impactado, por primera vez hemos conseguido hacer una pregunta a un jugador campeón del mundo, a Leandro Paredes. En el más monumental finalizando, ya con toda esta noche épica, se le pudo preguntar a... A un campeón del mundo, a un campeón del mundo, a Leandro Paredes, un referente, uno de los jugadores emblema. Gracias a los colegas. Gracias. Esto fue el blog de Argentina-Ecuador, para el canal de YouTube, de Arxioca Argentina.